La Paz 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 Hoy por la mañana Hicimos la bolo vi Ahí tienes que decir Federico Te preguntan cómo estás Vos tenés que decir Estoy podre No regresaría después de eso. Yo quedo sin que te salga en la parte de allá. ¡Hola! Bueno, dos patas. Pues acá Juan Robles reportándose. ¡Hola, hola! ¡Aquí Juan Robles reportándose! ¡Ah, ah! ¿Qué hacemos? ¡He quedado encerrado! ¡Oye, coño! ¡Leandro! ¡A la estación ferroviaria! ¡Ya estuvimos ayer! ¡Otra vez no vamos a ir hoy! ¡Hostia puta! ¡Ayer no estuvimos en la estación ferroviaria, coño! ¡No lo llevo tiempo, joder! ¡Hostia puta! ¡No lo llevo! ¿Cómo vas, Juan Robles? ¿Cómo vas? ¡Reportándose, la ojo! ¡Venga, tío! ¡Un poco más rápido, coño! ¡Jeiro que te va a adelantar! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Hola! ¿Cómo estás Omar? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Qué tal! ¿Qué tal? Te vas a estar con tu marido, pues caminando y un poco de... ¡Sí! ¡Hola! Escúchame, no sos el primero, Robles. Desde que estoy acá, sacrificamos un centenar de personas y todavía no. Que no se quejará tanto el botón, ¿eh? Me parece muy diferente un poco. ¡Fuey! ¿Cuál será? No, ese no. Dos, lo multiplico aquí. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado con el artista! ¡Ay no! ¡Más! ¡Ay, oh, más! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No! ¡Cuidado con el artista! ¡Cuidado! ¡Cuidado con el artista! ¡Cuidado con el artista! ¡Ey! 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 ¡Gracias!